Bienvenidos nintenderos y nintenderas a una nueva edición de Nintendo Files. Comenzamos el mes de noviembre con un nuevo Domingo Direct en el que detallaremos algunas novedades que se quedaron fuera de nuestro resumen del Nintendo Direct Mini del pasado miércoles. Acompañaremos dichas novedades con estrenos en LiveShop que han tenido lugar esta misma semana, un par de retrasos o el anuncio de dos interesantes JRPG. Como siempre, si quieres recibir una notificación cada vez que publique vídeos como el de hoy, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. Es muy probable que un juego como Tulu Save Christmas me hubiese pasado desapercibido, si no fuera porque se trata de un RPG que llega de la mano de los creadores de uno de mis títulos favoritos del género en Switch, Cosmic Star Heroin. Su premisa argumental no puede ser más disparatada. El maestro de la locura, Tulu, ha perdido sus poderes de nuevo y la única forma de recuperarlos es rescatando a Santa Claus de la liga del mal navideña en esta precuela de Tulu Save the World. Disponible en Steam desde hace algo menos de un año, acumula un 86% de reseñas positivas. Por cierto, también se ha anunciado una edición en formato físico de la mano de Limited Run Games, cuyas reservas se abrirán el 6 de noviembre. El pasado martes 27 de octubre era la fecha prevista para el estreno en Switch de Ghostrunner, un título de acción en primera persona en el que tomamos el control de un guerrero cibernético que debe luchar contra una amenaza latente tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Sin embargo, y a pesar de que ha visto la luz en otras plataformas, los usuarios de la híbrida tendremos que esperar a que avance el presente mes de noviembre, pues su estreno se ha retrasado a este mes de noviembre sin fecha confirmada. Y por si le sirve de referencia, el juego lleva cosechada una media de 82 en Metacritic en su versión para PC. Es muy probable que muchos de ustedes conozcan My Time at Portia, un videojuego de rol y simulación claramente influenciado por clásicos como Animal Crossing o Harvest Moon. Su éxito en todas las plataformas actuales ha llevado a sus autores a planear el desarrollo de una segunda parte, My Time at Sandrock, que busca financiación en Quick Starter para ayudar a su desarrollo. El proyecto nació como un DLC para My Time at Portia, pero sus autores se dieron cuenta, casi desde el principio, de que su historia y mecánicas más complejas que las de su antecesor hacían necesario desarrollar el juego desde cero. Lo tendremos con nosotros en verano de 2022. Hace ya casi dos años que vimos hablar por primera vez de Haven, una aventura con toques de RPG y gestión de recursos donde seguiremos la historia de dos amantes que se han escapado a un planeta perdido en los confines de la galaxia para seguir juntos. El juego hace especial hincapié en la compenetración entre ambos personajes, sobre todo a la hora de los combates, por lo que será mucho más interesante en modo cooperativo ante la necesidad de coordinar movimiento. Una historia sobre cómo mantener el amor, la confianza y sobre la necesidad de permanecer unidos en los momentos difíciles. Y uno de los títulos que contó con algunos minutos durante el pasado Nintendo Direct Mini fue Tropico 6, el regreso de la saga de liderazgo político que debutase en PC el pasado año 2018 con una entrega donde los jugadores pueden volver a poner a prueba sus habilidades de gestión, permitiendo por primera vez gobernar un enorme archipiélago con nuevas opciones de transporte, la posibilidad de robar maravillas de otros países y, por supuesto, el retorno de los largos discursos populistas. Blade Runner Enhanced Edition, la remasterización para Nintendo Switch de la aventura gráfica desarrollada por Westwood Studios en 1997 y planeada para este 2020, se retrasa indefinidamente. El estudio responsable de la adaptación Night Dive Studios no encuentra ni el código fuente ni otros materiales, según han confirmado la pasada semana. Es por ello que no les quedará más remedio que recurrir a la ingeniería inversa para reconstruir el código de este clásico del género. Sinceramente, el futuro de este proyecto lo veo bastante negro. Otro de los juegos que ocupó un lugar destacado en el último Nintendo Direct Mini fue Immortals Fenyx Rising, del cual pudimos ver algunas imágenes jugables de su versión para la híbrida en las que comprobamos que luce bastante bien. Además, también se mostraron algunas de sus diferentes características y mecánicas, como los distintos tipos de armas que podremos empuñar para hacer frente a nuestros enemigos. Un juego de aventuras y acción en mundo abierto en el que deberemos explorar todo tipo de bellos parajes, resolviendo puzles, luchando sin descanso y descubriendo innumerables secretos y tesoros. Lo tendremos con nosotros el 3 de diciembre. Esta misma semana se ha estrenado en la eShop una nueva entrega de la colección Neo Geo Pocket Color Selection, dedicada a los mejores títulos de la consola portátil de SNK. En este caso le ha tocado el turno a The Last Blade Beyond the Destiny, que ofrece sus intensos combates a espada acompañados de una historia épica y múltiples minijuegos, además de batallas contra otros jugadores, el manual original y compatibilidad con los modos de televisión, sobremesa y portátil de Nintendo Switch. Y al ver las primeras imágenes de este Dawn of the Monsters, no han podido evitar que la recordarme de ese gran clásico de SNK llamado King of the Monsters. WayForward y 13AM Games recogen su espíritu para dar forma a un juego de combate 2.5T con monstruos gigantes, con gráficos inspirados en la obra de Mike Miñola, con escenarios totalmente destructibles y una especial incidencia en el juego cooperativo. Una oleada de caos y destrucción que llegará a Nintendo Switch a finales de 2021. En el vídeo de primeras impresiones acerca de The Legend of Heroes, Trails of the Cold Steel 3, que grabé el pasado mes de marzo, señalaba que el principal punto negativo del juego es que su argumento es continuación directa de las otras dos entregas de la saga, que no se encuentran disponibles para Nintendo Switch. Así será hasta, al menos, el verano del próximo año, pues se ha confirmado la llegada de The Legend of Heroes, Trails of the Cold Steel, primera y segunda parte, al menos al mercado japonés. Pero teniendo en cuenta que todos los títulos de Falcon están llegando a occidente y que ambos lanzamientos tienen versiones en inglés para otros sistemas, no dudamos que los tendremos en Europa y Latinoamérica tarde o temprano. Y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo directo del día de hoy. Un repaso de los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch la pasada semana que comenzaba el 26 de octubre. de 2020. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejarse un like y un comentario. ¡Hasta la próxima!